La primera vez, una emoción bárbara. ¿Quién me acompaña? Mi señora, Flavia, acá, ella sigue de Buenos Aires. ¿Cómo está? Muy bien, muy bien, con frío, esperando arrancar para entrar en calor. ¿Por qué decidieron hacerla la peregrinación? La venimos pensando hace unos cinco años y por una cosa o por la otra, pandemia de por medio, nunca nos salió y este año, bueno, arrancamos. ¿Van a pedir, agradecer? Agradecer, agradecer a la Virgen. Pedir por el país y por un montón de gente que llevamos con pedidos por salud, por trabajo, por cuestiones difíciles, así que llevamos todo un grupo de pedidos de un montón de gente. De nuevo ya somos, venimos por primera vez yo, así que vamos a ver la experiencia. ¿Quiénes son? ¿Cómo están en grupos? Estamos en grupos, sí, el Sagrado Corazón. Yo de la tercera vez ya que peregrino, así que para mí ya es una experiencia más. Pero bueno, es algo distinto esta vez porque tuvimos dos años sin peregrinación, así que bueno, con las emociones nuevas, así que esperemos que salga todo bien, que nos acompañe el tiempo más que nada. Así que, pero bien, bien. ¿Y en tu caso qué te ha motivado a hacerla? Yo siempre el tema es agradecer, siempre, siempre vengo a agradecer por ahí, no a pedir, sino a agradecer. Yo pertenezco en Ogollá, en Brasil, que es Nuestra Señora del Carmen, y acá estamos encargados del área de compra y consumo. Así que ahora estamos por preparar un cafecito para que levanten hasta salir a caminar, mientras nosotros terminamos de ordenar todas las cosas en las distintas camionetas. Y es la Virgen la que se lleva, y no se queda de otra. Este justamente este año dije, ay, voy a tratar de caminar como todo, y bueno, la Virgen te llama, y bueno, y acá estamos. Y es la primera vez que hago esto, que peregrino, y bueno, una promesa que tenía que cumplir, y bueno, acá estamos. Agradeciendo a la Virgen por tanto pedido, así que acá estamos. ¿De dónde sos? De Nuevo Llá, de Nuevo Llá, así que para nada, Nuevo Llá. Soy grupé, mi edad es 20 años, y sí, es la primera vez que la hago. ¿Y qué te motivó a venir? Fue una promesa que le hice a la Virgen, y también fue por una experiencia. Hace mucho que la quería hacer, y bueno, surgió esto, y vamos a ver qué sale. Cumplir con una promesa, ¿no? Con lo que eso significa. Sí, sí, sí. Sí, soy muy creyente, así que nada, también está bueno. Y es una experiencia donde vos conocés gente también, y me gustó. Somos 13, 14 peregrinos, y bueno, componemos esta peregrinación que va desde Paraná hacia Nuevo Llá. ¿Qué la motiva a cumplir este rol? Que me motiva a dar gracias, dar gracias a la Virgen por tanto, y la fe que uno tiene, ¿no? Sí, muchos sentimientos he encontrado, pero acá estamos nuevamente. Muchos destacando esto después de la pandemia, ¿no? Sí, ni hablar. Dos años tuvimos peregrinando de manera virtual, pero este año se pudo lograr, así que con mucha ansia, y bueno, acá llevando todas las intenciones de cada uno, de aquellas personas que no pudieron hacerla de manera presencial, pero bueno, humildemente nosotros llevamos acá. ¿En cada pueblo se irán sumando? En cada pueblo se van a ir sumando peregrinos. Sí, sí, así que bueno. Fácil llegar, flor del cagón.